De acuerdo al panorama socioeconómico observado por Guillermo Moreno y las repercusiones, respuestas y reacciones que va teniendo en el país el programa administrativo llevado adelante por el gobierno de Javier Milei, se trataría de un sistema que no tiene ni pies ni cabeza, operado bajo normas ridículas, que no siguen ningún tipo de lógica ni de coherencia y frente a su posicionamiento se le plantea la posibilidad de un escenario dialéctico, de contrastes doctrinarios, filosóficos y políticos del que pudiera llegar a emerger un vencedor. Pero nunca había una situación tan desordenada, el sistema capitalista como cualquier sistema económico en tanto y en cuanto haga crecer la población no puede provijar el ahorro, porque vos tenés que alimentar la inversión, para alimentar la inversión tiene que haber ahorro. Hoy no podés ahorrar en pesos porque la tasa de interés es negativa, no podés ahorrar en stock porque no se vende y encima te hacen vender los pocos dólares que tenés para los gastos corrientes. Es absurdo lo que están haciendo. Simplemente con que de un año a otro crezcan argentinos y no haya ahorro no crece el aparato productivo. Esto es una cosa increíble. Por eso el Fondo Monetario le dice dentro de su discurso lo que le dice. Mire, arreglan el tema monetario, arreglan el tema cambiario. Es un mamarracho lo que están haciendo. Pero bueno, mi ley me ha dicho a mí que el peor funcionario de Macri había sido Caputo. A mí me lo dijo, aparte de decirlo públicamente. No, pero venía a las oficinas, sabía venir, hecha, comín, varias veces. Tuvimos debates del 2016 y en adelante, tuvimos varios debates. Pero muchas veces nos vimos. Así que me lo ha dicho, no es que... Pero aparte lo ha dicho públicamente. ¿Quién buscaba a quién en esos encuentros? Nos fuimos encontrando. La primera vez fue en América. Lo presentó un productor. Dijo, vamos a hacer un debate. Salí de un programa y entramos en otros y después seguimos debatiendo en distintos programas. ¿Vos sentís que él te considera un... Digo, porque le está costando cada vez más discutir, ¿no? Pero digo, en este momento te pone, te sube al ring si tienen que discutir. Bueno, para ellos es un problema. No pueden discutir con la economía peronista. Pueden discutir con la socialdemócrata. Pueden discutir con los liberales. Pueden discutir con los neoliberales. No pueden discutir con el peronismo. Nuestro esquema es muy superior al de ellos. Muy superior. Yo, de hecho, tengo un programa que se llama Debate, donde estoy debatiendo con el anarcocapitalismo. Y claramente cuando nosotros planteamos unas cosas es muy superior a lo que plantea. Digamos, vos no escuchás a su mentor intelectual. Jesús de Soto es un tipo menor, digamos, ¿no? Muy menor. Antes hablabas de devaluación y la necesidad que están pidiendo también los ojeros y demás de empezar a... No, no, pero ojo que yo estoy diciendo los dueños de los campos. Vos decís los ojeros, yo no sé a qué te refieres. Tenés razón, los dueños de los campos. Y coincide con lo que dijo Cavallo este fin de semana. No sé si lo leíste en su blog que decía de que hay una... No, pero no coincide, no coincide. Cavallo dice que hay que desdoblar el tipo de cambio entre un financiero y uno comercial. Pero previo a eso dice que hay que devaluar el cambio oficial para evitar justamente que haya una brecha mayor. Bueno, si no desdoblemos, o una o la otra, si devaluar no hace falta. Bueno, no, es que es obvio que si vos tuviste una inflación de la que tuviste desde que está mi ley acá y solo devaluaste un 6%, un poquito más, es obvio que ya perdiste la competitividad ganada por la devaluación. ¿Y hay otra opción a no devaluar? Sí, claro, claro que no va a haber devaluar opciones. Es el tema peronista. Y vos tenés que poner la ley de arrendamiento, bajar el costo de los productores, el costo principal que tienen hoy es el arrendamiento, y subir las retenciones al máximo posible. De esa manera, cuando vos le bajás el costo al productor, también le bajás el ingreso con las retenciones, pero lo mantenés en una curva de indiferencia entre una rentabilidad, porque le bajás los ingresos, pero primero le bajaste los costos. Y a la sociedad rural la compensás con un bono a 25 años, con lo que vos recaudás. De retenciones se resuelven los compromisos externos. Esos son más o menos 10.000 millones de dólares anuales plus. Esto vos lo planteás, me imagino que entra dentro del hay que conversar, que decías antes. Bueno, en el caso de la sociedad rural no hay duda, lo tienen que aceptar voluntariamente, y si no, será una decisión que tiene que tomar el superior gobierno, con legitimidad y legalidad, para ello tenés que ganar la selección. Pero justamente, después de la historia, después de ese corte, de la década ganada, esa gran batalla de 2009. ¿Es posible? 2008, perdón. Sí, claro, si después ganaste las elecciones. En 2011 las ganaste cómodo, 55% sacaste. Tengo la sensación de que es como si estuviéramos discutiendo en un año que no... La resolución 125 estuvo técnicamente mal hecha. Partamos de esa idea. O sea, en este caso, ellos ganaron porque la resolución 125 estaba mal hecha, pero no planteaba esto. Planteaba retenciones móviles, pero uno se metía con el arrendamiento. Esto es una barbaridad de los radicales, lo hizo Lustó eso. Yo estaba ahí. Eso no tiene que ver con la cantera peronista. Los peronistas planteábamos únicamente retenciones móviles a la soja. Ese fue el debate con Lustó. Estuvo técnicamente mal hecha. Y el tema de las retenciones es un tema también justamente para los gobernadores, más que nada en Córdoba, La Pampa, que son... Bueno, después ves con lo que recaudás, en función de lo que recaudás, primero va para pagar la deuda, eso es una negociación que vas haciendo, y el resto obviamente tiene que volver al sector. Pero no al sector, a servicios para el sector, en eso yo estoy de acuerdo. No tiene que ser recursos para la nación. La nación tiene que obtener el superávit fiscal premio con reactivación. Es exactamente el revés. Si no reactivás la economía FUN, nunca vas a tener el superávit fiscal premio. Obviamente los financieros, que son los intereses de la deuda, además están cubiertos con este mecanismo que te digo. Ahora, ¿pero cómo planteás todo eso si tomamos en cuenta de que el gobierno que venga quizás no tiene la mayoría en el Congreso? No, pero no hay problema de mayoría, eso no me haría. Es el sentido común, y es hacer lo que hay que hacer. Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo? Tienes que ir a la selección y ganar la presidencial. Claro, ¿y a partir de ahí se construye un país con consensos o se construye a partir de ir como imponiendo... Pero son mil familias. Las rurales no son ni mil familias. Me refiero a los gobernadores, no... Pero no tienen los gobernadores, ¿qué problema tienen? Que vos pongas una ley de atendamiento. Bueno, y tienen clausurado el Congreso, por ejemplo. No, está bien, pero eso es mi ley, no nosotros. Los gobernadores. Pero por eso, porque gobierna mi ley, no nosotros. ¿Qué problema va a tener un gobernador que ponga la ley de atendamiento y suba las retenciones? Si al productor lo dejás en una curva de indiferencia. Vos, el productor va a ganar lo mismo que está ganando hoy. La diferencia es que las retenciones las paga naturales. Son menos de mi familia. ¿Cuál es el problema? Les la mierda. Ah, bueno. No, no, perdón. No, no, y yo quiero seguir con esa discusión porque... Es la única solución técnica que hay a esto. La otra es la tontería esa, no paga la deuda. Parece que le están cuidando la billetera a la rural. O sea, cuando el Partido Obrero dice, no paguemos la deuda, yo digo que la paguen mil familias, que le cuida la billetera a las mil familias. Es ridículo eso. Estamos de acuerdo que no la tiene que pagar el pueblo, ni los pequeños. Ahora, que vos me digas que la solución de no pagar la deuda es superior a que la paguen mil familias, es ridículo. ¿Qué le cuida la billetera a las rurales? No nos entienden los muchachos del Partido Obrero cuando dicen esto. Si ustedes lo dicen, explíquenmelo, entienden, explíquenmelo. Por eso cada vez que yo lo planteo en un debate, me dicen, oh, empiezan a hablar de los verduleros, los carniceros, empiezan a hablar de los pequeños y medianos productores. Yo digo, pero si en la patria de los cristianos no hay propiedad. De acuerdo, eso hay un desorden. Los que hoy discutimos ciertamente desde nuestra propia posición es Milen y los peronistas. Todos los demás escondos, los radicales no importan, no dicen nada. ¿Lo discutiste en el último tiempo con Cristina, esto? No, hace rato, pero no lo con Cristina. Seguramente es públicamente. Yo leo lo que ella escribe y ella debe leer lo que escribo. Si no, no importa. Si no lo lee porque no tiene tiempo, no importa. ¿Y con Máximo? No, tampoco. ¿Un poco? No hay ahí un... No, pero es que no es pública la discusión. Está claro. Ya se dieron en su momento, optaron y optaron por el error. Porque no es que Kicillofo fue exitoso como ministro de Economía. Como gobernador no lo discuto, yo lo voto, está todo bien. Estamos hablando de la economía. Antes hablabas del verticalismo, del peronismo, y el peronismo hoy al menos no está teniendo un líder vertical. De hecho, hace poco... No, pero la verticalidad que vos estás señalando de arriba para abajo. Y yo señalé la de abajo para arriba. No, ya sé. Pero es un movimiento... Verticalista, pero que sea verticalista, puede tener dos direcciones. De arriba para abajo, que es la que vos tenés, y la que yo estoy diciendo, que somos verticalistas, pero va de abajo para arriba. Está claro. Ahora... O sea, vos no vas a pensar que porque desaparezca el Vaticano nos terminamos los católicos, ¿no? No, por favor. Bueno, y entonces... Pero es muy importante. La Iglesia es una institución absolutamente vertical. Es un reino casi absoluto. La del Papa. Pero puede desaparecer el Vaticano y los católicos. Vamos a seguir siendo verticalistas. Sin Vaticano. ¿No crees que el peronismo necesita un líder que...? De ninguna manera. Perón se fue diciendo... La organización me dice al tiempo. Por eso te estoy diciendo de abajo para arriba. Después habrá alguien que exprese ese conjunto. Pero quizás no se llame líder. Al contrario, estoy hablando del Consejo Superior del Movimiento. Lo que pasa es que para ustedes esto es muy difícil de entender. Porque no vieron la etapa movimentista del peronismo. En este siglo el peronismo siempre fue partidocrático. La vida política en la Argentina en este ciclo fue todo de partidos. De hecho se confunde el partido justicialista con el peronismo. Mientras el partido justicialista simplemente fue la herramienta electoral de algo mucho más grande que es el movimiento peronista.